Tienes tu Excel fue eliminada de la voz por culpa de Axel. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. En el programa En Intrusos se revelaría una verdad acerca de la voz argentina, que pondría bastante triste a los fanáticos de Tienes tu Excel, ya que contaron que la cantante fue desvinculada de la voz para disimular la salida del cantante, motivada por las denuncias de acoso que en ese momento se habían generado. En este panel se reavivaría aquella vieja polémica a la cual estaban vinculados Axel y Tienes tu Excel, para finalmente contar que la cantante se quedaría fuera de la voz por culpa de su colega Axel. En el programa, Adrián Palares preguntaría así, ¿Qué pasó con el jurado de la voz argentina? Luego de que sus compañeros contaran que el jurado de la próxima temporada será conformado por Soledad Pastorotti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Lali Esposito, señalando que, tras señalar que Axel fue desvinculado del programa de Telefe, por las denuncias que tenía en ese momento, el conductor añadiría que, ¿Y quién más estaba en ese jurado? Que fue como daño colateral, para que no digamos, sacamos solamente a Axel, revelando la respuesta que seguramente ya te intuyes. A Tienes tu Excel, ya que tristemente, tal parece que Tienes tu Excel no volverá a la voz, al menos en bastante tiempo. Y es que a pesar que toda la cosa acerca de Axel, ya que era en el pasado para algunas personas, tal parece que la voz argentina no tiene planes de arriesgarse en esa ocasión. Aunque eso no implica que Tienes tu Excel esté mal en esos momentos, todo lo contrario, actualmente se encuentra mejor que nunca, trabajando en sus nuevas canciones y colaborando con su hermano Fran a través de Instagram. Y es que recientemente a través de Instagram, Fran mostraría cómo comparte con su hermana las rutinas de ejercicio que hacen mutuamente, día a día. Y es que lo que más llamaría la atención es el parecido físico que tiene Fran y Tiddy. Algunos fanáticos señalaron que son como dos gotas de agua. Básicamente Fran sería Tini si fuera mujer, y Tini sería Fran si esta misma fuera hombre. Algo que claramente no pasa de la broma. Y es que la relación de Fran y Tini es prácticamente de las mejores que existen, sino prácticamente los mejores hermanos de toda Argentina. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Sabías la verdadera razón por la cual Tienes tu Excel? Posiblemente no vuelva la voz argentina en muchísimo tiempo. Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con Tini es tu Excel? Yo soy Carto, y has visto Fantastic Show. Adiós.